La dimensión oscura Muchas veces, hemos escuchado hablar, de que algunos niños tienen la habilidad de ver cosas que los adultos no pueden, por ejemplo, los fantasmas. Esta es una grabación de hace algunos años, las grabaciones de una madre hablando con su pequeño hijo. Ellos se encuentran platicando de cualquier cosa. De repente, el niño realiza un movimiento extraño y comienza a hablar sobre fantasmas. Míralo. Hay un momento de la grabación, donde podemos ver como este pequeño fija la mirada en un punto, y parece seguir con la mirada algo que no aparece en la cámara. Después de esto, el niño comienza a hablar de fantasmas. ¿Qué opinas? ¿Qué es lo que vio aquel pequeñín? Si te fijas casi por finalizar el video, en el rostro del niño se refleja el miedo. ¿Qué opinas? Tras vender su casa, decidí regresar para recoger unas últimas cosas de ella. Pero, estando en su interior, el autor del video empezó a experimentar cosas que nunca experimentó mientras vivía en ella. Cosas aterradoras. E inclusive, logró captar algo con su cámara de video. Míralo y dime qué es lo que alcanzas a ver. En mi ex casa, con los hijos del Bebesubi, nomás para echarle un ojo que está todo bien, porque ya no han venido a entregar por ella, pero hay que llevar las llaves ya que no vienen por ellas. Las llaves, la cocina integrada, la sala, la oficina y la cochera de donde hubo un rato. Aquí estamos, la cocina de nuevo, el corredorcillo, aquí está mi cuarto. Ay, güey, pinche puerta, parecita que, de mi parte, que, que pedo. Bueno, pues no cerré nada. Así es cámara. Cuarta de los niños. Aquí es la ventanilla, los closets. Aquí está el otro. El otro, el otro closet. El otro closet. A ver qué es. Bueno. Ahí está el cuartillo de los niños. Ah, el baño se me olvidó. Ahí está el baño. Y pues creo que es todo. Primeramente se escuchan aquellos pasos. Después cierran la puerta. Estamos en la cocina de nuevo, el corredorcillo. Aquí está mi cuarto. Ya casi por finalizar el video, podemos ver a una persona extraña dentro de uno de los closets. Después de eso, el autor del video nos enseña los mismos roperos, dándonos cuenta de que no hay nadie. Él después sale a comunicar que nunca había experimentado nada igual mientras él vivía dentro de esa casa. Y nos explica por qué en esta situación logró capturar eso. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Algo bastante interesante. Aquí es la ventanilla. Los closets. Aquí está el otro. El otro. El otro closet. El otro closet. El otro closet. ¿Sabes qué? ¿No? Bueno. Ahí está. el autor del siguiente vídeo comenta que tras escuchar extraños ruidos en el patio de su casa sale inmediatamente a investigar para descartar de que pueda tratarse de algún ladrón pero nunca se imaginó que no se trataría de eso más bien de algo bastante extraño míralo lo viste parece que había alguien esperándolo detrás de aquel pilar el autor se percata de él y corre inmediatamente a revisar quién era pero se lleva la sorpresa de que no hay nadie además ese rostro es bastante aterrador la siguiente grabación fue subida por un usuario de tiktok de nombre gustavo gustavo comenta lo siguiente me he estado despertando todos los días a las 3 de la mañana llevo varios días sin dormir me despiertan esos extraños ruidos en los armarios llegué a esta casa hace aproximadamente un mes todo era normal hasta que empecé a sentir que alguien me observaba pasado algunos días las cosas se empeoraron despertaba con arañazos en los brazos y se empezaron a escuchar ruidos pasos como si alguien caminara en mi habitación a partir de todo esto sentía la sensación de que alguien dormía conmigo en mi cama cuando me di cuenta estaba lidiando con fantasmas una noche como de costumbre desperté pero esta vez decidí grabarlo todo pero ahora un fenómeno nuevo aparece primeramente veamos el vídeo de gustavo el vídeo de la mañana ¡Suscríbete al canal! Ni yo mismo sé en qué creer, ese día yo estaba solo, no había nadie más, pero ahora, un bebé, el llanto de un bebé es con lo que tengo que lidiar, muchas personas me han dicho que me cambié de casa, pero no puedo, ya no tengo dinero para empezar de nuevo, aquí termina la explicación de Gustavo, ¿qué opinas? En la actualidad, Gustavo no ha actualizado su contenido. Gustavo no ha actualizado su contenido. Gustavo no ha actualizado su contenido. Amigos, pretendían salir a jugar un rato por la noche, pero a uno de ellos le ocurre algo aterrador, es por esta razón que deciden abortar la idea, míralo y dime qué opinas. ¿Lo viste? Al muchacho de la playera blanca lo toman del brazo, podemos ver un brazo como trata de jalarlo, el chico se le huyendo inmediatamente, el de la cámara decidirá investigar y nos damos cuenta de que no hay nadie. Otro dato curioso es que no existía lugar alguno donde esta persona se pudiera esconder, no pudo haberse escondido y no pudo haber corrido, ¿qué opinas? Algo bastante aterrador. Yeah, dude, I got the camera, right? I'm gonna have the ball out of that guy's hand. Alright, 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 go. I got the ball out of that guy. Recuerda que si tienes alguna evidencia, video o imagen que quieras compartir con nosotros, no las puedes hacer llegar a través del correo de la Dimensión Oscura, contacto a DimensionOscura20.com, en esta cuenta puedes hacernos llegar cualquier evidencia, y tenlo por seguro, que lo pasaremos en cualquiera de nuestras recopilaciones, no se rechazará ningún video. Estuvo contigo la Dimensión Oscura, te deseamos que pases una muy bonita noche, te esperamos para el siguiente video, y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!